Por presunta participación en política, la Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia al alcalde municipal Darío Echeverry Serrano, al secretario general Diego Acosta y al alcalde ad hoc del mismo municipio entre el 29 de junio y el 2 de julio Oscar Jaramillo. Al mandatorio municipal se le endilgan dos cargos, el primero por presuntamente utilizar su cargo para influir indebidamente en el proceso electoral de revocatoria. En segundo lugar, se le cuestiona por cuanto presume habría tomado parte en la controversia política que se desarrollaba. Al secretario general de la alcaldía de Barranca Bermeja se le reprocha por presuntamente desarrollar actividades con el fin de que los electores no votaran la revocatoria del mandato del alcalde. Y finalmente a Jaramillo Jiménez se le investigó por posiblemente utilizar su cargo para influir en el proceso electoral de revocatoria del mandato. Las presuntas conductas de los disciplinales fueron calificadas provisionalmente como gravísimas cometidas a título de dolo.